De la orden Pitana, Elano, golazo, gol, gol, del Flamengo, un tiro libre perfecto, notable de Elano a los 10 minutos, Flamengo 1, MNX 0. La pegada formidable de Elano y también la inteligencia para intuir que probablemente el arquero diera un paso hacia su derecha, ahí está Elano, la cubre, toca Betaco para Andrés Santos, perdía Chilier, Andrés Santos adentro, Hernani, gol, 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 de Flamengo, Hernán en el contra anticipo, a los 9 en el segundo tiempo, Flamengo 2, Emilex 0. Así es este deporte, hablábamos del buen momento de Emilex, de su personalidad para jugar en el Maracaná frente a Flamengo, Cáceres para buscar la réplica avanza el conjunto de Brasil adentro pica para el tercero Everton en la izquierda se ve a Gabriel Everton, Everton gol 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 del Flamengo Everton le quita la historia en Río Flamengo 13 MLC 0 hace un par de minutos hablábamos de la diferencia que existía allá en el partido entre un equipo y otro Everton había amagado en varias oportunidades haciendo la diagonal gran pase de Cáceres que para mí ya está entre los mejores si no es el mejor del partido y después lo hace todo muy bien Everton perdía Wallace la última vez que le habían marcado tres goles a Melec a ver escalada gol 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 de Melec descontó escalada este tanto puede ser importante cuando termine la fase de grupos Flamengo 13 MLC 1 ese desvío termina siendo fatal para el arquero en Samir pega la pelota en el pecho de Samir después del derechazo de escalada que igualmente tenía buen destino pero aquí se le hizo totalmente imposible al arquero miren donde termina entrada entrando la pelota pegada al palo